Chale, ¿y dónde salís hinchando? Ya que a México rudo, hijo Ese del ranchero bro que regresa a su cacal a ver si ya puso la marrana ¡Escate un montellazo! ¡No se metan conmigo! ¡O pues se la van a acabar! ¡No se metan conmigo! ¡No se metan conmigo! ¡No se metan conmigo! Manchero, ¿le gustan las mujeres? ¡No! ¿Le gustan los hombres? ¡Sí! ¿Le gustan las mujeres? ¡No, soy Jotito! A ver si le gustan las mujeres, denle un beso a esta niña Está muy alta Oye, mi hija, se animaría a matarle la hormiguita a este niño ¿Viene sola o con su viejo? ¿Sola? ¿Viene sola? Solita A ver, vengase Acuérdese, mi hijo Oye, segúrame, dúrame ¿Quieren que se lo mate, sí o no? ¿Qué le hizo el público? A ver, Max A ver, Max A ver, Max ¿Quieren que se lo mate, sí o no? ¿Qué le hizo el público? A ver, Max Que se lo mate, que se lo mate Que se lo mate Que se lo mate A ver, Max Ahora se le patita esto A ver, tantito, tantito Para quien la mire se lo mate Y esa es mi hija A ver A ver, otra, otra Venga, mica, venga, venga Venga, esta sí se anima, mica Y luego, ¿por qué no se animó? A ver ¿Qué le mustan por eso? No y dos Y viene ¿cuál tas le mató a la vacía, más allá 있 мамbe? De la vacía, como eras ¿Cuál tas le mató a? ¿Cuál tas le mató a la vacía? Bueno, pues el tanto, ocho Sí ¿Por qué no Oybe se lo mate,лектo? ¿We van a volver Vale, perfecto ¿Por qué no Oybe se lo mate? ¡Ay? ¿Cuál tas le mató a ese ¿Por qué no Oybe se lo mate? ¿Buál tas le mató? ¿Feal tas le mató a ese ¿Por qué no sizes? ¿ĺal tas le mató a ese ¿Qué es la baggage? A ver Viene sola o no tiene novio A ver levanten la mano el novio de esta chava 1, 2, 3, 4 Ustedes, ustedes no hay novio Viene sola o anda perdida A ver levanten la mano el novio de esta chava 1, 2, 3, 5 ¡Solera!